como número cuatro. Aquí está. ¿Quién más? Sin importar, ¿verdad? Este, ya lo... ¿Si importa o no? No. No, no importa. Los otros, bueno, Santi Jiménez. Ok. Que ojo, ¿eh? Fíjate el... Hoy cuando te pones a ver quién es el jugador a la ofensiva más encendido que llega por México al Mundial, el Chucky Lozano. Y hoy tendrías que detener dos de esos tres jugadores si convocas a Santiago Jiménez. O sea, le estás quitando un 33%, hablando en un porcentaje dividido ese 100 entre los tres, de que realmente tengamos una delantera encendida por lo menos con dos de los tres elementos que la conforman. El otro sería... Yo pensaba que Alvarado, yo pensaba que Alvarado... Pero se va a quedar... Podría, sí, pero ahora todo el mundo... ¿Lo pones Alvarado? Yo pongo Alvarado, yo pongo Alvarado. Sí, yo pienso... Aunque parece que sí irá a final de cuentas. Yo hasta no ver, no creer lo de Lainez. ¿Y por último? Hasta no ver, no creer lo de Lainez. Y lo otro lastimosamente Erick Sánchez. Porque creo que en la mitad de campo hoy es un auténtico avioncito el jugador del Pachuca. Correcto. ¿Ricardo? Coincido en algunos. Angulo, creo que es el más claro de todos. Me parece que es el que está claramente señalado. Espérame que no encuentro a Erick Sánchez. A ver, perdón. ¿Dónde está Erick Sánchez? Aquí está Erick Sánchez. Perdóname, Ricardo. No, no, no. No se quería salir. Hacer bien, Erick Sánchez. Creo que Angulo es el que menos posibilidades tiene, es el más señalado para mí. Y junto a Erick Sánchez, de hecho, yo pondría a esos dos. ¿Angulo, Erick Sánchez? A mí me parece que a Lainez lo va a mantener. Yo también creo que a Lainez lo va a terminar manteniendo. Pongo a Santi Jiménez, por razones obvias que ya hemos debatido hasta el cansancio. Correcto. De manera casi increíble. Y a mí particularmente, y mira que no le sobran en esa posición. Ya diste cuatro, ¿no? No, tres, tres, tres. Porque digo que Diego Lainez se va a quedar. No le sobran en la posición. De hecho, lleva dos, al titular y al suplente. A mí el mensaje del partido, es cierto que todavía tiene que jugar el miércoles contra Suecia, pero el mensaje que le dio a Kevin Álvarez el otro día contra Irak, me hace pensar con las opciones que lleva, porque lleva varios centrales y cómo los puede repartir. Y hay futbolistas que aunque son centrales, no desconocen la posición. Yo creo que nos podría sorprender con el tema de Kevin Álvarez. Y Kevin Álvarez, finalmente. Correcto. Me parece que también me costaría trabajo, no lo compartiría, pero me parece que nos puede dar una sorpresa. A mí el mensaje del otro día me dejó como pensando esa posibilidad. Yo creo que fue no sacar todas las armas. Adelante, Mario. Pero pues, cuando llegue Jorge Sánchez no va a jugar. Kevin Álvarez, ¿qué más daba a ponerlo? Yo creo que lo de Kevin sería yo no dejaré ninguno. Pero sí me gustaría aclararte algo. A mí de esos cuatro me gustaría otros, que los traigo aquí en mi mente, pero sí, pero no los puedo sacar yo. Tírale, tírale, Mario. No, no, no. Yo no los vería, pero son ídolos del Tata Martín y de mis compañeros en la mesa. Yo creo que por juventud, tremendo jugador, pero es muy joven. Yo creo que va a quedar afuera. Es Kevin Álvarez, uno. Sí. ¿Quién más? A mí en lo particular, Alvarado, se me hace un jugador que juega, ha jugado muy bien, pero en la parte mental, competencia, internacional, peso futbolístico, en la Olimpiada, por ejemplo, que me dijeras qué goleador increíble, pero yo lo dejaría fuera, Alvarado, sí. Y te faltan dos. A mí me gustaría dejar fuera también, no me gustaría, pero anda muy bien, el chico Sánchez de Pachuca va a quedar fuera, sin duda. Angulo, el partido que jugó contra, no recuerdo contra qué equipo, pero le fue bastante, bastante mal, ahí él solito dio un paso fuera de la selección porque lo superaron tremendamente y de todas, todas, ¿contra quién fue? Dionisio Sánchez contra Paraguay, que fue cuando convocó a los locales. Sí, que jugó y que le fue bastante mal, es decir, ahí por ejemplo estos chicos, estos cuatro, yo no le veo tremendos jugadores, pero calidad o experiencia internacional no les veo. Pues yo dejaría fuera a Funes Mori para empezar, porque me parece que jugar con naturalizados es un espejismo, pero estos son los que tú dejarías, no los que creen. Claro, yo dejaría fuera a Funes Mori para empezar, creo que hay que jugar con lo que se tiene y a como nos toque, me parece una solución simplona y poco realista poner a un naturalizado para taparle el ojo al macho porque eso además no representa ninguna solución a la larga, por mucho que a Funes Mori le vaya bien y ojalá le vaya bien, pero no representa la solución del fútbol mexicano jugar con un naturalizado de esta forma. Jiménez creo que estará fuera, ahí ya no tanto a nivel personal sino lo que hará Gerardo Martino y creo que Angulo y Sánchez también quedarán fuera en esta lista. Los ponemos nada más para dejar constancia a Angulo. Y sabes que también hablando de posibles sorpresas así como comentan lo de Kevin Álvarez, yo creo que también ojo con lo de Johan Vásquez, porque es increíble que lo lleva y cuando lo ha llevado a partidos eliminatorios ni siquiera va a la banca, lo termina poniendo en la tribuna, entonces no vaya a sorprender también por ahí. Y yo tengo la duda, entiendo que la última concentración en Estados Unidos le llenó mucho el ojo, pero por el exceso de futbolistas en la posición no sé si Orbelín podría llegar a tambalearse. Pero ya lo anunció la ECA, ya lo anunció su equipo. Lo anunciaron hoy, lo madrugaron a la federación y llegaron a... Así es. Sí. A lo mejor hasta Placo Maña para meterle presión al técnico.